Tú me creaste para vivir según el Espíritu, y yo me estoy encargando de vivir. Entonces, uno, no importa lo que sea, no importa lo que sea, no importa lo que sea. La primera, no quiero que se pierda, al contrario, quiero que sea, no importa lo que sea, no importa lo que sea, no importa lo que sea. No importa lo que sea, no importa lo que sea, no importa lo que sea. No importa lo que sea, no importa lo que sea. Lo que sea, Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias!